Abuelita, quien subiera tan alto como la luna para ver las estrellas una por una y elegir entre todas la más bonita para deslumar el cuarto de mi abuelita. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Sí, yo creo que un 2-0 está bien, y con la combinación de otros resultados, hasta el tercer lugar pasa. ¿Cuál es el tiempo total en la Liguilla? En la Liguilla, ahorita no creo, no, no creo, pero sí, una buena entrada. Sí, para la Liguilla yo creo que sí, conforme vaya avanzando se va a llenar. ¿Cómo ha pasado? ¿Se acabó la vida con los Leones Negros? No, pero es la revancha, porque los Leones Negros nos dejaron fuera de la Liguilla, de la posibilidad, y ahora nosotros los vamos a dejar fuera de que ellos entran a la Liguilla. Es la revancha. Amigos, ¿tus impresiones de este partido? El San Luis va a ganar 3-0. ¿Sí, gana el final? Sí, no, que quede mínimo tercer, cuarto lugar ya, para asegurar. Con el que sea, al que sea, gana. Sí, es un error. 3-0, gana San Luis. Goles de... Ay, güey. Borja González, uno. Y este... Ibañez, dos goles. Un sur es Ibañez. Bien, que ganen. Pues sí, ojalá, ojalá un tercero, pero un cuarto no estaría mal. Tercero o cuarto. Bien, que será suerte. ¿Qué es el partido de la Liga? 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 Pues podría ser contra Juárez, yo creo. No, 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 no. Pero bueno, si fue el final, pues adelante. ¿Sus impresiones del partido de esta noche? Samiz gana hoy 2-0 con goles de Nico Ibañez Sí, es mejor tener una posición alta para la liguilla, eso te ayuda a encerrar en casa Sí, claro, es motivacional tenemos que cerrar bien el torneo para seguir fuertes en la liguilla Hoy nos ha hablado de una revancha contra los lunes negros porque las dos últimas ocasiones nos han perdido contra ellos y nos han dejado fuera, ahora si nosotros ganamos a ellos también nos dejamos de casa en la orilla de no calificar Exactamente, así es desgraciadamente nos echaron fuera el torneo pasado pero creo que los vamos a echar para afuera ahora nosotros Yo creo que 2-0 2-0, me gusta el marcador 2-0 ¿Cuál es el partido de esta noche? Pues ojalá y ganemos ya para mejorar la posición en la tabla Así es, ya estamos calificados esperamos ya ahorita que llegue una mejor posición para recibir en el regreso ¿En qué no te gustaría que te guste el torneo? Oh, pues con los de Juárez ¿En los grandes? Mira, ya se le ganó Ya más o menos ya está la medida Entonces nada más con los de Juárez yo creo que es el más equipo a vencer ¿En qué posición le gustaría? Digo, se aspiran hasta un tercer lugar pero... Pues el tercero La Juercita es el tercero y así nos tocaría así nos toca con Juárez sería hasta el último En los últimos tres torneos bueno, ya está en los últimos tres torneos con Cimarrones está bien ¿Cuáles son sus impresiones de este partido? No, pues que San Luis gane para que se pueda posicionar en un mejor lugar en la tabla y buscar cerrar todos los partidos de local en la liguilla En los últimos dos torneos pues San Luis ha perdido contra los Leones y nos ha dejado en el camino ahora viene la revancha, ¿no? Sí, claro, no ya con un San Luis más sobrado que está dentro de la liguilla entonces ya pues se puede prestar a que prueben cosas y todo y salgan con menos presión ¿Contra quién no te gustaría que se enfrentara el San Luis en la liguilla? No, contra el que sea que nos toque luego Juárez que está fuerte o el que sea pues es el que mientras más fuerte al principio para hacernos más fuertes ¿Cuál es el partido de esta noche? Este todavía ninguna porque el partido todavía no empieza pero aquí estamos echándole ganas al San Luis esperemos que gane para tener una mejor posición ya está calificada la liguilla Este yo yo digo que es la revancha es la revancha y vamos por el triunfo el día de hoy esperemos 2-0 pues aquí estamos esperando que hoy nuestro equipo pues nos dé un triunfo para poder ya estar más tranquilos y poder calificar a esa tan ansiosa liguilla y esperada y esperemos que hoy se dé un buen partido y que todos salgamos felices de ver calificar a la liguilla a nuestro equipo ya que desgraciadamente en el juego pasado no se pudo ni siquiera rescatar un punto hoy nos tenemos que llevar el triunfo Señorita ¿Cuáles son sus impresiones del partido de esta noche? Vamos a ganar 3-1 si, 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 si viene todos los partidos completamente si, si, si es la que se mete a la cancha no, no, nada de eso nada más a correr yo pronostico un 2-1 favor San Luis y si, 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 si es el que se ve ¡Gracias! 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 No te confundas, somos Manda Sonora Imperial, la de los Hermanos Reynoso. Hola que tal, nosotros somos La Regia Sonora Estamos viendo este pequeño video Ni más ni menos para el gran amigo Néstor Villanueva Y toda la raza del programa de Sonoras Por supuesto que se controla Y pasa para toda la raza por radio web Para toda la raza en San Luis Potosí De parte de La Regia Sonora Amigo, un saludazo especialmente para ti Gracias por el apoyo que nos está dando por este lado Para todos los amigos de San Luis Potosí Saluditos para toda la raza Próximamente vamos a andar por allá Poniendo gorro y poniendo todo el ritmo que traemos para todos ustedes Invitando a toda la raza a que sintonicen Y que escuchen y también vean por medio de línea de web El gran programa de La Sonora Del gran amigo Néstor Villanueva De parte de tus amigos La Regia Sonora La que te pone a bailar Lo mejor de la vida se disfruta aquí A través de NB Producciones de Función Y Radio Web ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Gracias? ¿Qué? 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 ¿Qué?